¡Suscríbete al canal! Para graneles, sólidos, agrícolas e industriales. La situación que vive el mundo nos ha permitido, pues a través de esta tecnología, contactar con el gerente general Don Jorge Vaquerizo, que se encuentra en la ciudad de Guayaquil, nosotros acá en la capital. Y queremos, primeramente, pues agradecerle su gentileza, su tiempo y conversar con usted sobre diferentes tópicos que normalmente, pues en tiempos de bonanza, de trabajo, son materia de todos los días, pero ahora han tomado un significado especial, ingeniero. Muchas gracias. Por favor, un vistazo generar a la situación que vive el sector, no solamente, pues a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial. Encantado, saludarle Jorge. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación a participar en este diálogo de teletrabajo, por ponerlo de una manera que está tan de moda como concepto. Los usuarios del puerto, que, como usted bien lo señala, son principalmente importadores de productos al granel, agrícola e industrial. Por supuesto que van a tener que ir ajustando sus pronósticos futuros en función de lo que está sucediendo ahora. Pero lo que ha sucedido hasta el momento, yo diría, pues, que en la mayoría de los casos son órdenes que se pusieron meses atrás. Y que una vez que se coloca una orden, que es una carta de crédito o un giro o la forma en que hayan acordado hacerlo, ya es compromiso para las partes atender por el lado del proveedor y recibir por el lado del importador la mercadería que se está negociando. De tal manera que, en los primeros meses, nosotros no nos hemos visto afectados significativamente en las importaciones. Donde sí hemos tenido bastante dificultades es en la operación de las descargas, en el traslado de los productos hacia los clientes, porque, por razones del coronavirus, ha habido mucha falta de asistencia de personas al terminal, la transportación pública se suspendió, fue necesario contratar unidades de transporte para que puedan llevar y traer a las personas que trabajan en el terminal. Los clientes tuvieron muchas complicaciones porque los transportistas no querían venir a esta ciudad que estaba tan infectada, la ciudad de Guayaquil, e inclusive nos llevaron en algunos casos a buscar nuevas formas de poderlos atender, pero, en definitiva, siempre tenemos que estar buscando qué hacemos para poder satisfacer las inquietudes y las necesidades de los clientes. Ese es el panorama al momento, y es lo que tenemos. Tal vez lo vamos a comenzar a sentir en los meses que vienen, cuál es el impacto real de esta situación. Por suerte, en este terminal, por lo menos, el usuario más importante es el de productos agrícolas, y ellos, pues, son parte de la cadena alimenticia del país, y por esa razón, siguen trabajando, siguen trabajando con dificultades, por supuesto, porque no es el mismo mercado que teníamos unos meses atrás. ¿Cuál es su criterio? El problema mayúscula, el problema mayor, la mayor dificultad que tiene la actividad que cumple, en este caso, la organización de ustedes? Bueno, tenemos una concesión de un puerto estatal con determinadas facilidades para recibir carga, o sea, para atender naves, y para almacenar esa carga dentro del terminal. Y tenemos un usuario que ha venido creciendo significativamente, lo cual también ha representado un incremento en las necesidades de servicios portuarios para atender sus requerimientos. Y es en función de eso, que nosotros venimos pidiéndole a la autoridad portuaria de Guayaquil, que nos permita ampliar la concesión para poder amortizar un muelle adicional, aprovechar las características del dragado del canal de acceso a las facilidades del puerto de Guayaquil, a las facilidades portuarias, y comprometernos a dragar por los años que nos concedan de ampliación de la concesión, para así garantizar una navegación segura y una atención adecuada a nuestros clientes. Frente a los problemas que se han suscitado, ¿cuál ha sido la actitud de proveedores y de clientes? Yo creo que gracias al servicio que les hemos venido brindando en forma permanente a todos ellos, y al diálogo que siempre hemos tenido sobre qué podemos hacer con los inventarios para moverlos, para poder seguir atendiendo las naves que ellos traen. Gracias a esa apertura de nuestros usuarios, hemos podido atenderlos hasta el momento con bastante regularidad. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que con un solo muelle no se puede atender muchas naves al mismo tiempo, y por esa razón hay naves que tienen que esperar en cuarentena o en boya de mar. Llamamos cuarentena a una zona intermedia entre boya de mar y la facilidad portuaria, que está más cerca de la facilidad portuaria que de boya de mar, desde donde esperan las naves que van a ser atendidas a continuación. Bueno, hemos tenido un buen diálogo y eso nos ha permitido salir adelante hasta el momento. La situación también se complica por cuanto la irregularidad en los puertos internacionales termina afectando la normal actividad que tienen ustedes, y por ende afecta a los clientes. Bueno, esa es una realidad que nosotros no podemos controlar, ni nuestros clientes pueden controlar. Hay temporadas de huracanes que afectan a los puertos de carga en los Estados Unidos, no tanto Canadá del lado oeste, pero sí a los del Golfo, del Golfo de México, donde está Luisiana, el río Mississippi, etcétera, se ven afectados en esas temporadas. Y en el sur, los vaivenes de la política afectan también a las exportaciones de productos alimenticios. Y no podemos dejar de observar que también el problema del coronavirus ha afectado a las navieras, de alguna manera, porque han habido cancelaciones de compromisos con problemas entre las partes, porque un compromiso para hacer un flete no es tan fácil de poderlo terminar sin hacer el flete. Y eso ocasiona una distorsión en el mercado, llamémosle disponibilidad de naves para poder hacer el servicio. Con satisfacción hemos tenido la oportunidad de dialogar con don Jorge Baquerizo, gerente general de Andy Puerto. Nos ha presentado un panorama general sobre la situación que actualmente se vive en el país y en el mundo. en este sector del mundo. Un gusto saludarlo, don Jorge. Gracias por la oportunidad, su tiempo, y será por esa propia oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. Le agradezco mucho por la oportunidad de comunicarme con sus telelectores de su revista muy importante, Maíz y Soya. Encantado, Marcelo. Suerte. Gracias. 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 Gracias.